¿Cuántos continentes hay? 36 ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! A ver, dime nada más 10 No, ya me pediste mucho Está muy fácil, 10 nada más Centroamérica, Oceanía, Asia, África, Europa Rusia Rusia Alemania Alemania Francia Italia Atlantis ¿Cuántos días tiene un año? Un año tiene 365 días, gracias Muy bien, lleva dos de tres ¿Cuántos días tiene el año? 132 años Lo opuesto, Cairo No es seco, es Mucho magno Es Es mal Ajá ¿Cuántos días tiene un año de mi siesto? Sí 768 ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! ¿Quién pintó la Mona Lisa? Pues ya venía pintada, ¿no? Ah, muy bien Ah, sí, no sé cómo se llama A ver, inténtale Un catrina, no, una... Un payaso, no ¿Un payaso? No, ¿cómo se llama? No 4, 6 De 4 y 6 De hecho, sí, creo que sería 16 ¿Y 6 patas, una tarántula? No, no estoy segura 4.80 ¿Y? ¿Qué es eso? 50 ¿50 dólares vale pi? Sí Ok Punto... 7214 Ok Obípara no es un animalito que está pegado en las almohadas No es ese No es ese Es Sor Juana Inés de la Cruz Perfecto, ¿cómo supiste? Mi familia es religiosa Ah, muy bien ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¡Mona Lisa! ¿La pintó la Mona Lisa? ¡Io! Una segunda vida después de ser unicelular Te diría, pero no sé qué es un lustro Muy bien, ok ¿En qué parte de América se encuentra Guatemala? ¿Abajo? ¿Dónde está? ¿Abajo? Es que... Así nomás abajo Es que en el mapa Está México Y abajo están los demás Entonces, está abajo Guatemala ¿Sí? La independencia de México Sí ¿Se celebra...? No ¿No? No, no sé No Es que no No me interesa nada de eso No me interesa nada de eso Muy bien ¿De qué vienen disfrazados? ¿Un año bisiesto? Sí ¿365, no? No, 364 A ver, ponte de acuerdo Sí ¿64? ¿64? ¿Está loco? ¿Sí? No tengo idea A ver, bueno ¿Cuántos...? ¿Teníamos que venir sobrios? Si tú fueras en una carrera Y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar estarías ahora? En el primero ¿En el primero? Sí ¿Por qué? Porque rebasé el segundo lugar Pero sigue habiendo un primer lugar Pero... Le ganaría el primero O sea, brincarías dos Sí Toma seguro ¿Por qué? Porque soy rápida Y corro Corres muy rápido Sí Y corro Oh, este es un gringo Un gringo ¡Vámonos! ¿Frank Sinatra o qué? ¡Frank Sinatra! ¿Dónde cayó la primera bomba nuclear? Ahí Ahí, ajá ¿Quién fue el anterior presidente de México? Anterior presidente de México fue... ¿Ahorita está Cedillo? Really Naked Obama de viejito Sí, güey Empieza con N N Un negrito Muy bien, oye, ¿tú cantas? No Michael Jackson No, Michael Jackson no ¿Cuánto vale pi? No sé, como 30 pesos Se ve que cantas Se ve que cantas Se ve que cantas ¡Ja, cómo no! Una rolita No, no, no Un verso, pues Un verso nada más ¿Eh? Un verso No, pues no me sé ni una No, para qué te voy a engañar Eh, que tú te acuerdes Ya Dale, dale Ahí está Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Ok Dale, ya subo, ya No, no sé La neta ¿Tienes algo que decir? No Nada La Galicia en la Wii Ya, güey ¿Qué día se celebra la independencia de México? El 15 de septiembre No El 20 20 de septiembre Tampoco A ver, espérame ¿Qué día se celebra el día de Benito Juárez? ¿El día de Benito Juárez? Pero, ¿cuál es ese? ¿Qué número? ¿Qué mes? 21 ¿De qué? De mayo No No lo recuerdo Salvador ¿Cómo? Salvador Salvador Con C Con C Sería Calvador, ¿no? No No Seferino ¿Era? ¿Seferino? ¿Cómo supiste? Pues ahí se me vino a la mente ¿Qué es eso? ¿Pide el caso? Un boxeador Es un boxeador ¿Cómo se llama? El que mordió la oreja Otro Tyson ¿Cómo se llama? ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuatro? Ok, ¿cuatro? Sí, cuatro ¿Cuáles son? Te pasas de... Espérame, güey Es que pendejo estoy, güey No mames Sí, el continente americano, América, whatever Ok, ¿uno? Sudamérica Sudamérica Este... No, es que la Antártida no es, ¿verdad? Sí Los polos están considerados como continente Ahí son cuatro Sí ¿Y falta uno? Pues a ver, tú No, pues a mí me dicen que Atlantis no es, güey Entonces no lo voy a decir Ah, vaya ¿Es algo sarcástico? Bueno, yo creo que tiene ocho patas Bueno, he matado arañas de cuatro ¿He matado arañas de cuatro? ¿En serio? Es que, mira Estoy viviendo en un local En un local nuevo Entonces, realmente Pues salen por el calor Y lo bueno es que ya Ya viene, ¿verdad? Ahora sí que Un cambio de clima Una nueva temporada Este... Tres meses Y diciembre Y sus posadas Y... Pues ustedes saben Un nuevo año Entonces Jackson ¿Jackson? Sí ¿Jackson qué? Jackson Morrison Jackson Morrison Empieza con M Con M No sé No es un nuevo Jackson No ¿Michael Jackson? Sí ¿Por Haití o por los labos extranjeros de allá? ¿Por los labos extranjeros? ¿Qué? No sé Muy bien Primero, ¿cómo te llamas? Leslie Hale Muy bien, Leslie Hale 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 ¿Cómo Hale? Hale 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 Si tú fueras en una carrera Ajá Y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar estarías ahora? En primer lugar ¿En el primero? Sí ¿Por qué? Porque rebasaría al segundo lugar Sería el primer lugar Si tú rebasaras al segundo lugar ¿Estarías en primero? Sí Sí ¿Segura? Segura ¿Por qué? Porque sí Si estoy rebasando al segundo lugar Me quedo en primer lugar Pero sigue habiendo un primer lugar No, porque si hubiera otro primer lugar Sería segundo lugar Si yo lo rebaso ¿Qué? Ay, no sé No sé Peña Nieto ¿Segura? Sí Ok ¿Y quién estuvo antes de él? Él ¿Él otra vez? ¿Lo religieron? Sí Muy bien, ok No, Dios, por favor, no No ¿Algo qué decir? Unos saludos Saludos a todos Este Ya me tengo que ir Porque estoy en mi hora de noche So I got go Peace, bye ¿Sabe cantar? Yo digo que no fue a Oscar ¿Por qué? ¿Quiere echarle la... A ver qué ¿Qué te alcanza? Sí Échese un agarre Ahí está El micrófono soy yo Amanece otra vez Entre tus brazos Ay, si le sabe Y me quería decir No sé qué cosa Pero caí en tu boca Con mis manos Pues voy sin Nohhhh No 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 no, no 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 way